Bien, hola que tal, madridista, recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy porque vamos a hablar de un jugador que juega en Portugal, en Holoporto, que interesa al Real Madrid para, bueno, intentar o estar en su lista de preferentes para un delantero si se necesita en enero sabemos que el Real Madrid puede hacer esa cesión en enero de algún delantero, no sería la primera vez Adebayor, Javier Hernández, fueron algunos ejemplos y ahora otro sería Taremi lo que pasa es que este jugador iraní está jugando titular en Holoporto, es un jugador que para ellos es más o menos importante tiene 31 años, delantero centro y sigue haciendo bien las cosas en Holoporto entonces, aunque el Madrid lo quiera, yo lo veo difícil, a no ser que el jugador quiera, que seguramente quiere, seguramente pero lo veo complicado, pero como dicen en Portugal, es una de las opciones que tiene Florentino en su cabeza algo hay que hacer porque estar con los delanteros que tenemos toda la temporada se los puede hacer bastante largo, entonces hacer algún fichaje de cesión en enero en ese mercado invernal sería una alternativa muy interesante interesante